Bien, entonces, vayamos ahora sí justamente a la parte de los trámites de formalización, que es la parte de repente más interesante. En el caso de persona natural, que lo vimos hace un momento, que se requería simplemente ir a la SONAT y sacábamos un RUC, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con un DNI y un recibo de servicios, ¿correcto? Persona jurídica no, aquí hay que hacer trámites de notaría y trámites registrales. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, todos estos trámites los realiza una notaría o una empresa de formalización. Nosotros estamos también en ese servicio. Lo voy a explicar a ustedes desde el punto de vista como si ustedes lo hicieran. Para que cuando ustedes vayan a una notaría, una entidad que les va a formalizar, sepan lo que tienen que pedirle. Para que el proceso sea rápido y sea personalizado, ¿no? Más de acuerdo a sus necesidades. Si no, de repente tenemos problemas. Bien. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es una búsqueda de nombre. Esta búsqueda tiene un costo de 5 soles. ¿Correcto? Esa búsqueda la pueden hacer ¿quién? La pueden hacer ustedes en registros públicos. Demora una hora aproximadamente. Lo puede hacer su abogado que crea la empresa. Lo puede hacer un contador. Lo puede hacer cualquier persona en realidad. Esa búsqueda me dice al menos que el nombre no está utilizado. Pero no me garantiza realmente que ese nombre no va a volver a registrarse más adelante. Entonces, con el proceso de creación de la empresa demora unos 7 días a 15 días, dependiendo de donde ustedes vayan. Se requiere, de todas maneras, que se haga una reserva de nombre. O sea, ustedes tienen que pagar, en este caso en la notaría, o la notaría que los está tramitando, 18 soles. Y con eso se hace una reserva de nombre. Esa reserva la pueden hacer cualquiera de los socios. Lo puede hacer el abogado de la empresa. Lo puede hacer también un contador. Y se requiere llenar un formulario. Justamente ahorita lo vamos a abrir. Que justamente es el formulario para hacer la reserva de nombre. ¿Para la reserva de nombre, si lo hace la notaría, lo reserva a nombre de la notaría? No, no, no. Lo hace a nombre tuyo. Justamente ahorita voy a abrir un formulario que justamente nos va a explicar esto de acá. Aquí hay varios temas interesantes, ¿no? Que tenemos que trabajar. Esta reserva de nombre, hay que trabajarla con cuidado. Porque, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando tú reservas el nombre, lo hace tu abogado en realidad, ¿no? O lo puedes hacer tú, en todo caso. Se tiene que poner, en este caso, constitución. No modificación. Porque ustedes están creando una nueva empresa. Lo siguiente es que ustedes pueden poner nombres, digamos, de reemplazo. En caso de que el nombre inicial esté ya registrado. A pesar de que haga una búsqueda, puede pasar de que no esté habilitado. Entonces, usualmente, por ejemplo, nuestro abogado nos pide a nosotros cinco nombres. Entonces, él pone los cinco nombres en la reserva. Y si el primero no está disponible, automáticamente agarra el segundo. Si desea, no es obligatorio. Aparte del nombre completo, ustedes, ¿qué pueden hacer? Pueden poner una abreviación. Si lo desean, también es válido, ¿no? Y una vez que está disponible el nombre, también ustedes tienen que definir qué cosa, qué tipo de empresa va a realizar. Si va a ser una SAC, o una IRL, o una SA. Y se tienen que poner también, aquí, quiénes van a ser los accionistas, socios de la empresa. Entonces, ¿qué puede pasar? Hacemos la reserva. Esta reserva tiene una validez por 30 días naturales. Vamos a poner el caso de ustedes. Y, de repente, ya en el momento que están firmando la minuta, aparece un nuevo socio. Y ustedes no avisaron. Digamos, suponemos que si hay una reserva ya, no hay ningún cambio. Hacemos la firma y en registros públicos, sin sonar, se anula la operación. Porque la reserva no coincide con el acto de escritura pública, ¿no? Entonces, o de repente cambiaron de una S a una SAC. Entonces, cualquier cambio, anula eso de ACA. Entonces, si vas a hacer un cambio, tienes que revisar la notaría para que haga una tacha. La tacha tiene un costo aproximado de 70 a 100 soles, en el cual un abogado redacta un documento para anular la operación. Y, aparte, pagar otra vez 18 soles para hacer una nueva reserva. Dos días se demora ese procedimiento. ¿Y si se vence el plazo? Si se vence el plazo, puedes ir otra vez a hacer una reserva de nombre. Si se vence la reserva, ¿se puede agregar un nuevo socio? Claro. O sea, digamos, que sería lo siguiente, ¿no? De que, si estás haciendo ya la empresa, usualmente la vas a hacer en 10 días máximo, 12 días, a lo mucho. La reserva dura 30 días. Entonces, no vas a esperar 30 días para que se anule. Tienes que hacer la tacha inmediatamente para que puedan firmar por un tema de urgencia, ¿no? Ahora, si te sobra el tiempo, te puedes esperar los 30 días a que se dé, ¿no? Pero sí se puede hacer eso, ¿no? ¿Es obligatorio la reserva de nombre? Es obligatorio la reserva de nombre, sí. Es obligatorio la reserva de nombre. ¿Cómo? Sí, pero recuerda que ahorita Indecopia no aparece. Porque esto estrictamente es una reserva de qué nombre? El nombre legal de la empresa, que se conoce como denominación social. Indecopia acá, en este momento, no está en este juego. ¿Cómo? Indecopia para registro. El registro del nombre comercial, si es el nombre de la empresa o margen comercial, si es el nombre del producto. ¿Eso es cuando ya existe? Por ejemplo, Apple es un nombre comercial y iPhone es una marca comercial. Entonces, tú puedes registrar nombres comerciales o marcas comerciales. Patentes, hay varias cosas que puedes registrar. Indecopia. Hasta dilemas comerciales. Eslogan también los puedes. Sonidos. Un montón de cosas que se pueden registrar. Que justamente sean características propias de tu negocio. Pero bueno, estábamos en el tema de justamente ser un poquito oscuro. Eres una reserva, una reserva de nombre, ¿no? Con la que se trabaja, con la que pueden trabajar, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña recapitalización. Número uno, buscamos el nombre. Cuesta cinco soles. Demora una hora. Luego, si se hace la reserva de nombre, demora un día. Veinticuatro horas. Cuesta diez soles. Y si se da por concluido, te dan un documento justamente. Esto es un poco oscuro, pero ahí está una reserva de nombre. Una vez que hacemos la reserva de nombre, ¿qué sucede? Tenemos que hacer el contrato. El contrato de la empresa. Y ese contrato se le llama comúnmente como minuta de constitución. Bien. Esa minuta de constitución es el contrato de la empresa. ¿Qué cosa incluye? Incluye quiénes van a ser los accionistas, los socios de la empresa. Cuánto van a aportar de capital. Si va a ser dinero o va a ser activos no monetarios. Qué actividades van a realizar. Pueden ser una, pueden ser varias. Pueden ser hojas, inclusive, de actividades económicas. Además, quién va a ser el gerente general, los sugerentes, otros cargos. Básicamente, las condiciones. Se le llama los estatutos de la empresa. Ese documento, que lo tiene que redactar un abogado, se le llama minuta de constitución. Bien. Esa minuta, que la redacta el abogado y ustedes la revisan, luego se tiene que llevar a una notaría. El notario la transcribe con una escritura pública. Recién en la escritura pública es donde se vuelve a firmar. Tradicionalmente, las notarías trabajan con minutas de constitución. Y se requiere que este documento, que todavía no es el oficial, digamos, sea firmado por ustedes y por el abogado. Entonces, hacemos la minuta, lo firman ustedes, lo firma el abogado. ¿Y por qué lo tienen que firmar ustedes el abogado? Porque muchos de ustedes van a poner acá, ¿qué cosas? Van a poner dinero, activos monetarios. Y si ponemos dinero, ¿qué tienen que hacer? Para luego ir a la notaría, tenemos que demostrar al notario que el dinero existe. Entonces, tenemos que hacer una operación financiera. Hay varias maneras de hacer una operación financiera. Una de ellas, la más común, es aperturar una cuenta corriente. Entonces, imaginemos que tú quieres poner un capital de 10.000 soles. ¿Tienes que ir a dónde? ¿A qué banco te gustaría trabajar? El Scotiabank. El Scotiabank. Entonces, pasa el Scotiabank al área de plataforma. Le dices a la señorita que atiende, mire, tengo acá mi reserva de nombre. Justamente por eso le decía, la reserva de nombre que estaba atrás me preguntaba. Tengo acá la minuta firmada por el abogado. Tengo el DNI mío y de mi socia. Y tengo acá también el recibo de luz, hago teléfono donde está el domicilio de la empresa. Entonces, estoy firmando una empresa y quiero que usted me abra una cuenta corriente para la nueva empresa. Todavía la cuenta no está del todo finalizada porque falta la ficha RUC. Pero de todas maneras ya la abren y te dan justamente tu número de cuenta corriente. Con el número, ¿qué haces? En ese momento agarras los 10.000 soles y los depositas. Y con el voucher, ese voucher también se entrega a la notaría para demostrar que ha habido un movimiento, una transferencia, digamos, de capital social. Hay otras maneras también de hacer ese modelo, pero digamos que la cuenta corriente es la más común. ¿Correcto? ¿Y qué pasa si son activos? Si son activos, básicamente el notario, el abogado te hace una lista de la computadora, los muebles, lo que sea. Y pones tú la marca, el modelo, el año y un valor de mercado. Valor de mercado me refiero a un valor que realmente lo puedas vender. Digamos 2.000 soles, 500 soles. Y ustedes llevan una declaración jurada. No es que tengas que llevar los activos a la notaría. No. Simplemente, o sea, no es que vas con tu refrigeradora, ¿no? Señor notario, ¿no? No. ¿Y cómo se pasa? Muy buena pregunta. Así nomás. La declaración jurada, este, digamos, una computadora, entras de repente al mercado libre, ves cuánto lo puedes vender. Digamos, te costó 4.000, 2.000 soles. Son valores de mercado. Ahora, tu pregunta es genial porque, mira, si estamos en el régimen general, la vamos a ver más adelante, yo podría tener un incentivo de que mi activo valga más. Pongo una computadora que valga 10.000 soles. Primero porque algo que después se deprecie, contablemente se genera un gasto y se pague menos impuesto a la renta. Entonces, habría un incentivo maquiavélico, digamos, de aumentar los activos para varias razones. Inclusive también para préstamos, también, ¿no? Entonces, para montos, digamos, no hay una, digamos, una tabla, pero yo diría montos hasta 10.000 o 20.000 soles los puedes hacer tú con tu propio criterio y valores de mercado. Si el Asunat de acá te sale en una auditoría y encuentra que has inflado los valores, obviamente te va a hacer pagar unas penalidades por evasión de impuestos. Ahora, si tú vas a invertir 100.000 soles o 200.000 soles y vas a poner una empresa, por ejemplo, un textil, tiene 5 máquinas que uno vale 20.000 soles, a mí lo recomendable es ir al colegio de contadores con un tazador, un perito, que valoriza el activo. Y si bien no te lo va a pedir tampoco en la notaría, ¿eso para qué sirve? Sirve para que tú lo guardes y a la hora que tú vayas a, a este… Sí, a la hora que suena a una auditoría y digas, mira, yo he puesto 20.000 soles porque acá tengo una tasación de un especialista. Entonces, básicamente es para protegerte después, ¿no? Al inicio no va a pasar nada. Bien, entonces, recapitulando, ¿no? Cuenta bancaria para la empresa y una declaración de los activos, si son activos no monetarios. Pueden ser dinero y puede ser una mezcla también activos y dinero. Bien. Ahora… Y luego de eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que… Se lleva la minuta a la notaría y el notario lo transcribe en otro documento llamado escritura pública. Disculpe, antes de pasar a otro punto. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos los socios van a dar 2.000, son 5, en total hacen 10.000 para registrar? Pero aún no se ha hecho la minuta. Pero ya hubo un gasto, ¿no? Por ejemplo, para contratar los servicios que van a agilizar la formalización de la empresa. No hay problema. Este… Los contadores sí pueden poner en los gastos… Pagan la redundancia los gastos preoperativos. Entre ellos, los gastos de constitución de la empresa. O sea, y solo deposito en el banco, por ejemplo, 8.000, que es lo que me queda. Sí, exacto. Vamos un poquito a responder esa pregunta que me has hecho. Tú dices, tengo 10.000 soles, ya me gasté plata y no tengo como poner los otros 10.000 soles en la cuenta bancaria. Ok. Ahora te respondo cuál es la solución. Pero otra vez, ¿no? Se transcribe la minuta en la escritura pública, otra vez. Otra vez tienen que ir ustedes a firmar en caso de la escritura pública y también lo firmen en este caso el notario. ¿Y qué les va a pedir? Les va a pedir la constancia de la transferencia bancaria, el voucher y también la declaración jurada de bienes. Entonces, firman una vez, firman otra vez y aparte tienen que ir al banco. Pero eso genera un poco de complicaciones, ¿no? Entonces...